Y cambiamos de información ya que el hondureño Juan Ramón Mata Gualdurraga, hijo del narcotraficante Ramón Mata Ballesteros, será extraditado a Honduras en los próximos días tras la decisión de un juez colombiano. Se informa que el Gobierno Nacional de Colombia concedió la extradición del señor Juan Ramón Mata Gualdurraga, cita el enviado de relaciones exteriores entre Colombia y Honduras como notificación. Ramón Mata, hijo, se encuentra recluido desde el 30 de diciembre de 2019 en Bogotá, Colombia, luego de ser deportado de Estados Unidos al cumplir una pena de 26 meses de prisión por los delitos de conspiración, fabricación y distribución de sustancias controladas.